Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Hablemos con la verdad. La absoluta transparencia de los datos de contagios y víctimas mortales es un insoslayable compromiso institucional. La opinión pública debe conocer con rigurosa claridad el avance de la enfermedad para que no se induzca engaño frente a la realidad que afrontamos por desconocer el número de infectados. Inquieta saber que aún hay personas que acusan a gobiernos, a científicos y también a medios de comunicación de confabularse para ofrecer una visión catastrofista de la pandemia. Atenta contra la razón pensar que un titular edulcorado servirá para dar una falsa sensación de normalidad cuando la humanidad afronta uno de los mayores desafíos de su historia reciente. Basta de intentar trivializar un virus silencioso que está poniendo en jaque a los sistemas sanitarios más robustos del planeta y amenaza además con hundir la economía global a niveles insospechados. Colombia debe extremar el cuidado con el manejo de la información que entregan sus autoridades y especialmente en lo relacionado con los datos sobre el avance del virus. Hay que ofrecerlos completos y segregados abordando todas las dimensiones de la enfermedad de manera permanente y rigurosa para que se conozca cuáles son los grupos poblacionales más afectados y la trazabilidad de los contagios. Por ejemplo, hoy el mayor número de contagios lo tienen las mujeres de 20 a 29 años. La mínima sospecha de información falsa, inexacta e imprecisa podría ser catastrófica. No se puede subestimar a la opinión pública que celebra una reducción en el número de contagios y al día siguiente se entera que fue por el daño de la máquina que los diagnostica. Un incidente que puede ocurrir pero que se debe abordar con la inmediatez y transparencia que lo demanda. Que la gestión de la pandemia no se convierta en una crisis de confianza. Eso sería lo peor que podría pasar porque costaría y mucho que los ciudadanos asumieran con compromiso cívico las drásticas medidas que están por llegar cuando el Ministerio de Salud estima que a mediados de mayo habrá 900 mil colombianos con coronavirus. Desde Leraldo, seguimos en contacto.